Durante esta temporada de lluvias para evitar inundaciones, el alcalde de Ciudad Madero, Adriano Seguera Kernion, llevó a cabo la supervisión de limpieza de los DNs pluviales, principalmente en el canal de informática ubicado en la avenida Álvaro Obregón de este municipio, donde trabajadores de servicios públicos se encuentran con esta tarea de retirar la basura, mencionando que son pocos obreros para evitar aglomeraciones ante la pandemia del COVID-19. Estamos supervisando la limpieza y el azor de los canales, este canal informático aquí en la colonia Miguel Hidalgo Oriente, sobre la avenida Álvaro Obregón, donde por 25 años estuvo taponeado ahí en Kansas, había mucha basura, un tapón, no le daba fluidez a este canal y ya quitamos todos esos tapones y ya va a tener fluidez y va a salir al cangrejo, todavía estamos preparándolos para las próximas lluvias, que se vienen en agosto, aproximadamente esperemos que no le daba tanto, para evitar inundaciones y afectaciones a la ciudadanía, pero con poco personal estamos trabajando en todos los canales de Ciudad Madero. Mencionó que le llegan peticiones para limpieza de canales en redes sociales, por lo que dijo que no se desesperen, que asistirá a todos los drenes pluviales de este municipio para realizar dichos trabajos de desasolve. Puedo por las redes sociales que también nos piden que vayamos a diferentes, tengamos paciencia, vamos a llegar a todos los canales y van a quedar así como está quedando este canal, este canal lleva 10 días trabajándose y así vamos a ir a todos los canales que tiene Ciudad Madero. Para Noticieros Canal 26, Ramón Guadalupe Mar. Para Noticieros Canal 26, visit緊ar�네ga.com. Para noticieros chociaż la primera página, en general la primera página web es Marón Guadalupe Mar. Para Noticieros Canal 26, Ramón Guadalupe Mar. Para Noticieros Canal 26, la primera página web es un país y van a estar en waiting,oisça quedando, entretenados en tarde y em execución, y van a estar juntos andando a Andando en la cerca ya nak altura, aún Armscara y viviendo madero harman grande Somebody se dice en 1996 a México. Gracias.